Bien, bien, contento de encontrarme con el grupo y empezar a entrenar y ya estar metiditos en lo que se viene, ¿no? Que es la Copa América y prepararnos bien para tratar de hacer un buen papel. ¿No hay duda de la exigencia de estas pruebas de resistencia física que tanto llaman la atención? Es un poco novedoso en verdad para nosotros, ¿no? No, es normal, no es normal eso. Creo que es como una mini pretemporada que está haciendo el profesor para ver cómo estamos físicamente y, bueno, creo que está bien para que sí vaya sacando conclusiones de lo que va poniendo el grupo dentro del campo. ¿Cuándo se ha tenido? ¿Qué es de los partidos amistosos que se ha tenido y el partido que se va a jugar con el Senegal? ¿Qué crees que alcance para llegar bien, futbolísticamente, a la Copa América? No, yo creo que sí, ¿no? Creo que hay que tratar de estos partidos amistosos que ha habido en esta Copa Kirin. El profesor más que todo ha visto el grupo que quiere, la gente que quiere tener y, bueno, y los partidos amistosos que han habido anteriormente. Creo que no hay de qué quejarnos, ¿no? Las cosas creo que hay que trabajar bien estos 20 días que quedan para empezar bien la Copa América. Ahora, Juan, ¿no? Mucho compromiso de parte de todos ustedes, ¿no? El compromiso siempre ha estado. Los muchachos siempre están metidos. Ahora el profesor va a tener que romperse un poco la cabeza porque creo que al final van 23, 24 jugadores. Y, pero es decisión así, es normal. Eso cuando uno quiere estar y al final las cosas no le salen como uno quiere, pero bueno, eso es otro tema. Creo que nosotros estamos muy motivados y esperando que se venga, ¿no? Que se venga esta Copa América para tratar de hacer un buen papel. Y más que todo lo que quiere es las eliminatorias, ¿no? Y que arme un buen grupo porque nosotros queremos empezar bien las eliminatorias. ¿Cuánto es un torneo de preparación? Yo creo que más que todo con la mayor seriedad, ¿no? La mayor seriedad del caso. Pero creo que lo más importante para nosotros son las eliminatorias, ¿no? Yo creo que esta Copa América va a ser una prueba de juego para muchos, ¿no? Para todos. Porque creo que van a tener partidos en roce internacional con jugadores de alta experiencia, de mucha competitividad. Y bueno, esperemos, esperemos que rendir bien y para prepararnos bien para las eliminatorias. Juan, ¿has visto, has sentido un ambiente diferente? Te lo decimos porque hemos visto a los compañeros bromeando, riéndose. ¿Lo sientes así tú esta vez? No, yo creo que siempre he estado así. Cada vez que he venido yo siempre ha habido siempre esa chacota, la joda que siempre se mete dentro de un campo de juego, más que todo. Que nos conocemos ya algunos, la mayoría, algunos nuevos. Pero bueno, tratamos de acoplarnos lo más rápido y hacer un buen grupo, ¿no? Que es lo más importante de todo. ¿Qué quiere decir de la base para el hincha peruano? No, prometerles nada, ¿no? Creo que nosotros vamos a matarnos cada partido, vamos a ser más fuertes. Porque esta selección está muy comprometida y al que le toque es estar bienvenido, ¿no? Y poner todo y comprometernos todos. ¿Con qué pretensiones se van a la Copa, Juan? ¿Con qué pretensiones se van a la Copa? De hacer un buen papel, de hacer un buen papel y más que todo ver el equipo que quiere el profesor, ¿no? Ver de qué pasa estamos y cómo reaccionamos con selecciones que son fuertes y hay jugadores internacionales. Juan, ¿qué decirle del cortecito de la foca el día de hoy que vos viste? No, no se hace huevada, pero está bueno.